no el gobierno federal ni el gobierno del estado dieron atención y solución a los justos reclamos de nuestro compañero. Las balas que le causaron la muerte fueron la respuesta que encontró Nepomuceno a su amor de padre, a su deseo de justicia y a su incorporación a la causa de la paz y la justicia en México. Gracias.